Las noticias de esta semana siguen un poco en línea con lo que viene siendo habitual en las últimas semanas. La mitad de las noticias, hablando de la tragedia, la inestabilidad política institucional, lastra las inversiones... Es muy importante de leer esta noticia, señores, las consecuencias, cómo se pagan las consecuencias de todo lo que estamos viviendo últimamente. Y la cantidad de cientos y cientos de millones de inversiones que venían para España y que están ahora mismo parados porque no se fían por la inseguridad jurídica institucional que tenemos. España pierde 200.000 autónomos en lo que va de año, en cinco meses y medio. Esto es una auténtica tragedia, señores. El tejido productivo español se está desangrando con criaturas que ya no pueden más. Un año ha perdido su información para más de 200.000 personas en ERTE. Hemos perdido un año y un montón de millones de euros de oportunidad porque el futuro de una sociedad depende de su grado de formación. Y hay muchos ejemplos en el mundo en las últimas décadas. Por ejemplo, ahí tenéis la India o Pakistán que invirtieron hace 30 años en ingeniería informática y hoy en día son uno de los centros de programación más importantes del mundo. ¿Quieres subir el salario de los trabajadores de un país? Sube su formación y verás cómo los resultados van detrás. Draghi advierte que la crisis económica derivada del coronavirus está lejos de acabarse. O sea, hay sectores como afortunadamente el nuestro ahora mismo están empezando. Hay bien, ¿no? Incluso más, muy bien. Pero la economía en general, o sea, esto va para muy largo. El paro vuelve a ser la mayor preocupación por encima de la COVID y la crisis. El desplome del precio del suelo urbano anticipa una pequeña caída de la vivienda en 2021. El precio de la vivienda en alquiler en el archipiélago se reduce un 2,9% en mayo. Y luego, bueno, la subida de impuestos que está haciendo, que estamos teniendo, como en la próxima ley de vivienda, que si nadie lo cita, pues va a salir en breve. Se van a congelar los precios de alquiler en las zonas tensionadas. En Madrid el mercado de alquiler lidera las inversiones post-pandemia en el sector inmobiliario. Y no es de extraña. Acuérdate que en Madrid se crean el 32% de los contratos de trabajo nuevos que se crean al año en España. Se crean en Madrid. En Madrid un 32% y en Barcelona un 19%. Fíjate que entre las dos capitales acaparan más de la mitad de los puestos de trabajo nuevos que se crean en todo el país. Luego está el resto del país para mordisquear un poco en el resto de la otra mitad. Y claro, allí todos los años llega mucha gente a trabajar y a vivir. Y esas criaturas necesitan una vivienda que alquilar. Alguien las tiene que construir, alguien las tiene que poner. Y por eso las grandes inversiones de construcción destinadas al alquiler se están haciendo fundamentalmente en estas dos grandes capitales. El mercado inmobiliario mundial se calienta, crece el riesgo de una nueva burbuja global. España está fuera de los países que incluyen esta noticia. Pero es curioso. O sea, la pandemia, la crisis económica global, lejos de hundir el mercado inmobiliario como era de esperar, pues está haciendo que incluso aparezca una nueva burbuja que la lleguen a comparar incluso con la del 2007-2008. Y por último, pues de Ucheban, las perspectivas para los próximos meses son positivas. Así se tasan las viviendas para comprar durante la pandemia. En definitiva, un poco más de lo mismo. A mí las noticias que más me han gustado de esta semana son las que tenéis en tendencia. A mí es la sección que más me atrae y que más me estimula, ¿vale? Porque aquí hay unas cuantas de esta semana, señores, que son rayantes. Fijaros hacia dónde, ¿no? En esta sección va, poco hacia dónde va el mundo, ¿no? Tecnológico, tendencia, no del sector inmobiliario, sino en general. Y fijaros algunas de las de esta semana. El superyate avión que revolucionará el concepto de viajar. Un yate ultramoderno con forma de avión ultrarápido increíble. Pero no te creas que esta es la más rayante. Fíjate, el novedoso avión eléctrico sin alas, capaz de llevar hasta 40 pasajeros. O sea, todo esto es lo que ahora mismo ya se está inventando y se está desarrollando y lo que tenemos aquí a la vuelta de la esquina, señores. Esto, los próximos 10 años, esta va a ser nuestra realidad. Pero no para ahí. El único Hiperloop que nos gustaría que se hiciera realidad. El Hiperloop es un proyecto que inicia Elon Musk, además, de una forma muy curiosa, fue a través de unos chavales de Valencia, Elon Musk, todos los años hace un concurso para que los estudiantes de ingeniería los presenten y el proyecto ganador lo desarrolla. Bueno, pues hace 6 años, en 2015, el trabajo fin de carrera de 5 estudiantes de ingeniería de Valencia presentan su proyecto, que era esto, el Hiperloop. Y desde entonces lo empezaron a desarrollar. Y ahora ya hay varios proyectos, ¿vale? Bueno, ¿qué es el Hiperloop? Es un tren de ultra rápida velocidad a 1.200 km por hora. Va más rápido que los aviones. Va en un tubo al vacío y que conectaría, por ejemplo, Madrid con Barcelona en 35 minutos. Imagínate, ¿no? Bueno, pues todas estas noticias las tenéis en la sección de tendencia, que es muy divertida y muy enriquecedora, ¿no? Hay que ver un poco hacia dónde vamos y qué es lo que nos espera en los próximos meses o en los próximos años. Bueno, acuérdate que un agente inmobiliario documentado es un agente inmobiliario que creará un mayor impacto en su cliente cuando lo tenga delante, porque sin tú darte cuenta hablarás de otra manera, hablarás con propiedad. Y eso los propietarios lo notan y en muchísimas ocasiones es la diferencia entre que le den el encargo de venta o la exclusiva a otro o te la den a ti. Que pases un feliz domingo de descanso, lectura y documentación. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Chau.